Sí, señores y señores, hoy día vamos a jugar Jenga, vamos a apostar 100 soles por cabeza, bestia La regla, la regla, a ver, no, ¿qué estás haciendo, pedazo de bestia? Ajá, ahí está, vamos a hacer brillo máximo Es que se ven muy negros, fe Ya nos arregla, ya nos arregla, va a ser que se va a agarrar de la fila 3 para abajo La fila, o sea, esa es la tercera fila O sea, desde la 4 se empieza Ajá, sí Muy bien, ya yo voy a sacar, ahí empiezo Empiezo, primerito, voy a ganar gente, van a ver A ver, a ver, tenemos dos ángulos, carajo Escogiste bien, escogió bien Ya, con una mano, de ahí puedes cambiar de mano Tu turno, José A ver, yo no tengo mano para joder, así que Pobrecito, me han dejado calato ahí yo, eh Tu turno, claro Oh, qué gozo Uy, ese dedo A ver, este es fácil, gente Uy, tan rápido Yo he jugado hasta un montón de veces, espérate, espérate Qué rápido ¿Cómo? Qué cosa Míralo, es estúpido ¿Así tocas a su mujer? ¿A quién le toca a su clara o sea? A mí, a mí, a mí Dame ese celular Vamos a ver más difícil ¿Por qué? Hoy estoy hecho de cosas con ustedes, ¿cómo no saben que era inclinado? Vamos, claro Y me sé que era temblor Uy, qué feo Una mano Está bien, está bien, está bien, está una mano ¿Qué hago? Súplame ¿Quién es? Oye 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 ¡Achú! ¡Qué buenazo! Ahora, presenta esa cara de almas Tócale 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 Vamos, muchachos Uy, temblor Uy, se va a caer Uy, ya agarraste esa Ya agarraste esa Ya agarraste esa Ya agarraste esa Sácalme, sácalme, va Sácalme, sácalme, va Despacito, despacito, sin miedo Como si fuera tu primera vez Se está moviendo Se está moviendo Se está moviendo Ya agarraste Ya agarraste Uy, ya agarraste Uy, ya agarraste Yo creo que debes Dedito, 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 dedito Dedito, dedito Ah, se me dejaba más Uy, uy Suave, suave, muchacho Uy No se vale, ah, no Uy Esos dedos Esos dedos Se cae, se cae Vamos, José Y claro va a morir acá Claro va a perder Claro va a perder su cienzo Me j*** Ah, la misma ni lo vi Uy 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 No, 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 no Yo, no, 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 no. Dos horas después Uy, sí, tenés los A ver esa es su música Su música épica Su música épica Que me dibujes No Claro, no Carajo Recuerda quién soy Es el Proto del año Es el Proto El Proto más gay No quiero ver, dice Quiero ver Con la cosa Este es con la liga, dice Esta es una referencia al video de mi ¿Lo logró? ¿Lo logró? ¿Lo logró? A la mía, ustedes son bichos de casa, eso por mario A ver Esa ya está bien desequilibrada Este, ya, ya se Espera, espera Ay, 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 ay Uy Uy, ¿qué? No, j*** Soy buenazo Mae, no me voy No Ay, no j*** nevera Ya No, l mama No, el ¿Dónde está dibuyn? Je, c*** ¿Qué tienes hoy? No j*** Adiós, Clark No, pobre Clark No voy a bailar, no voy a bailar Ya andamos 100 sogos Ahora con flash, otra vez en el mismo orden Lo que me gustaría que esto fuera el último Ah, mi ojo Vamos Pablo Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay No, ya comenzamos Ya, ya estamos comenzando No, es un Ya sabía que era Fue fuerte Fue duro Ese es suelito Ya está inclinado Saca ese Saca ese Saca, tocas la picha Como una mano Escúchame, escúchame Ya, ya sé, ya sé Ya, ya sé No, es que estás inclinado Pero ya trataste Ya va, ya va Se va a caer Uy, se cayó Sinclair Cadón Tu turno, claro No es tu turno No es tu turno No, pero obviamente Ya, ya se me movió Uy, ya se me movió Ya, ya ganaste ya Ya chino, no se vio Se va a caer Oh, put.. Ay, lo mido Ya, ya A la verdad quiénes son los que más han demorado en sacar fichas, Jose y Klar, ¿no? No, ellos... Uy, 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 uy... En algún momento ahí estaba... ¿Qué lo tocaste? Klar va a perder 100 soles... ...el 50% de su sueldo... No, que la... ¿qué hiciste? Mierda, está duro... ¡Está duro! ¡Jeje! ¡No! ¡No! ¡Hagan sus apuestas! ¡Uy! ¡Dale, güey! ¡Dale, güey! Es porque se ríe a Klar, pero sí, ¿no? ¡Vamos, Klar! ¡Ay, ponte más! ¿Qué piensas, eh? Ponte más duro, tú eres más duro que Diego No... Se puede, yo sé lo que te digo Se puede... Ahí fue... O sea, dos mentiras ni has sacado nada... ¿Qué se pasa? ¡Está moviendo! ¡No te canto ya! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Te voy a agradecer a todos ustedes... ¡Mégate un guiño! ¡Mégate un guiño! ¡Mégate un guiño! Si soy un imbécil... Perdónalo... Si soy un idiota... Compréndelo... ¡Mégate un guiño! ¡Mégate un guiño! ¡Ha perdido 100 soles! ¡Está duro! Ya lo tocaste... Ya lo tocaste, tenía que sacar ese... ¡Chasu! ¡Oh! ¡Se muere! ¡Tranqui, tranqui, muchachos! ¡Que mal no me dicen arquitecto! ¡Se le cae! ¡Uy! ¡Se lo va a caer de verdad! ¡Mégate un guiño! ¡Arquitecto! ¡Vamos! ¿Qué? Te puedo tocar a mí, ¿no? Sí ¡Que se caiga! ¡Que se caiga! ¡Que se caiga! ¡No! ¡No! ¡Arquitecto! 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 Que el Pietro no se creen. oye jordia! Oye jordia no! Me escucharan ver un escabro de ese wey... un escabro! Es nada! Molta de acá! AyH! AyH! EhH! Pablo cuidado 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 buena buena... Y hay que irte a moverte ahí un poco... Lo que va a hacer Gerson ahí... ...iii porque... Niņ ja点cal Tranquilo Gerson, todo tu dinero será mio Tiene tu dinero... Oh, oh, ¿qué haces? Espérate, espérate, espérate ¿Puedo hacer eso? Tranqui, tranqui Mira abajo, mira abajo No, no, no Ya agarro Ya agarro Si puedes No, ya agarro Yo le soplé una ficha, ahora me está soplando otra Ya agarro, así tiene que sacarse así Ya agarro, puta No te entiendes que... Es que... ¿Cuándo tienes su aire? Yo pues ya F*** Yo lo tengo Te ha inclinado ya, Dios mío Lo quitas eso, se cayó ¿Tú crees? Te incliné No se va a caer Te creo que eres arquitecto Eres una nalga Eh, Pablo Tramposo, mira ese p**** Uy no, está todo supeso acá A ver No Dice supeso, dice supeso Dice supeso Hoy sí, no es verdad No, 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 tira Taba todo supeso, no te miento Te dije, está inclinado Taba todo supeso, te lo juro Está inclinado Está inclinado ya De acá es peligroso Uy Dios Y lo saca de ahí Lo saca de allá Muévelo, muévelo No me saques, no me saques No, 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 no Taba todo supeso Eres una nalga Gerson Espérate 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 joder, te cago bueno todo es cuestión de ángulos tu sabes mucho de ángulos no? no lo sabes, no lo puedes será otro de entrada que? uy, ya fue allá esa plata es mia chino oye joder, quien esta en la hacienda tramposo yo como no puedo asi esos dedos tranquilo en esta camara yo estoy viendo todo dicen que tengo lentes misma suerte no, colocandola quien es crack ahora? yo creo que es chino yo voy a probar el sketch uy cuidado, no se cae se cae se esta moviendo se esta inclinando se esta inclinando se esta inclinando tienes que comenzar lo que hace ya vio la ficha la perdí jaja, ahí te trae cara llevo con familia varias partidas de esto llevaron los top club a ver ser los puntos débiles ah la meta, re contra inclinado cuando lo veo de acá un temblor pues ya por que no puedo inclinar allá si ya fue ya ya fue ya ya fue ya ya fue ya no, no, no espere, espere, espere quiero decirlo luego vamos a decirlo luego no, si lo luego le viene no, 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 no tu estás imbécil No me ganaste ni yo te gané, ¡qué de empate! ¡Naní ganó! ¡Naní ganó!